Hola, vamos a intentar poner en práctica este tema. Te presentamos un ejercicio en el que podemos trabajar las locuciones. En esta práctica la forma de trabajar será continua. Primero te iremos presentando las frases, después te daremos un momento para intentar resolverlas y por último recibirás el feedback de forma inmediata. La idea es indicar el tipo de locución que te presentamos, locución prepositiva o conjuntiva. Veamos un ejemplo. En la frase siguiente, pude verte a través de la puerta, la locución es a través de. Y como puedes comprobar toda la locución es sustituible por la preposición por. Por lo tanto, estamos ante una locución prepositiva. Ahora vas a intentarlo tú. La frase que tenemos es la siguiente. Por más que quieras, no te prestaré mi coche. ¿Qué tipo de locución crees que aparece en esta frase? En este caso, la locución es conjuntiva y podría ser sustituida por la conjunción aunque. Veamos ahora otra frase. No puede ir a causa de su enfermedad. ¿Qué tipo de locución crees que aparece en esta frase? Como puedes observar, la locución a causa de es prepositiva y puede ser sustituida por la preposición por. Venga, analicemos la frase siguiente. Antes de que me lo pidas, ya habré comprado pan. ¿Qué tipo de locución crees que aparece en esta frase? Como has podido comprobar, en este caso se trata de una locución conjuntiva que termina con la conjunción aunque y al que le sigue un verbo en forma personal. ¿Qué tipo de locución crees que aparece en esta frase? ¿Siempre estuvo junto a su familia? Como vemos, a la locución le sigue un sustantivo y puede ser sustituida por la preposición con. Estamos ante una locución prepositiva. Vamos a por la última. Hace dieta a pesar de que está delgado. ¿Qué tipo de locución crees que aparece en esta frase? Es una locución conjuntiva. En este caso, no presenta la conjunción que, pero no puede ser sustituida por ninguna preposición. Bueno, te animo a que sigas practicando con las actividades que te proponemos en este módulo.